entonces fíjese qué pasa yo no tengo idea de cuánto se podría ir aquí en 4, 6, 8 días apartamentos no tengo idea, sé que la cosa está caro por cuestión del terreno porque estos terrenos aquí para mí no sé son bastante caros a 150 mil dólares por terreno entonces hace 4, 6 apartamentos como que no cuadra 8 apartamentos 8 parqueos ahí está más o menos pero veo una gran debilidad aquí en la zona que muy pocos edificios tienen dos parqueos, muy pocos, muy pocos y cualquier persona aquí clase media baja claro tienen dos carros, aunque sean dos carritos de 300 mil pesos cada uno porque mi hermana tiene apartamento y yo le ministro el apartamento y tengo ese problema con ella, ¿cuál es el problema que tiene? el parqueo, hablando del parqueo hoy, el parqueo es un cáncer ya, yo necesito que tenga mínimo dos parqueos por apartamentos, yo fui al día pasado y me dicen que aquí están aceptando siete pisos porque ese tiene siete, yo lo veo ahí, tiene siete, no me puedo hacerlo hasta que yo lo vean también en cámara es muy probable que yo no pueda hacer seis pisos más un piso de parqueo, pero quisiera ver el presupuesto supuestamente, ¿qué otra cosa en este tiempo que ustedes están ministrando los apartamentos de su hermano se ha dado cuenta? aparte del parqueo como me gustó esta, es un dato los apartamentos son muy pequeños ¿qué es pequeño? apartamentos, por ejemplo, yo veo habitaciones de tres metros veo gente que llega a acomodarse y no le cabe el juego de cuartos ahí es que está no tiene que ser persona alineada no ese juego de cuartos de esos que venden en Ikea en la mueblería de barrio es barato porque lo que es muy caro pero tiene un tamaño por ejemplo, yo estaba acomodando con el cuarto en 3.20 más el closet que son 70 bueno, el closet son 60 menos los rivetes de la puerta que son 3.90 y cabía la cama de 1.50 más 68 de la mesa bueno, 75 con un jueguito que son 3 metros más 10 centímetros de cada uno, por qué sé yo cabía la cama, cabía la mesita, cabía el buro de hombres y el buro de la mujer como que uno no encontraba ¿dónde ponerlo? entonces, yo así, sin tener conocimiento, le estoy hablando porque usted me está preguntando no, es que es muy importante yo escucharlo entonces, mirando eso y mirando una habitación que yo tengo en mi casa de los muchachos que piden 3.40 por 3.90 y el niño, el escritorio del niño de la escuela no encuentro como dónde ponerlo porque es muy incómodo muy incómodo le compré una silla y la peló toda y peló toda la pared echándola para atrás a la silla la fue pelando, pelando y es incómodo entonces, mirando eso mi hermano también porque tengo varios hermanos que tienen edificios yo no tengo silla el espacio entonces, yo estaba mirando si podría caber apartamento de 3.90 por 3.40 hay un dato importante que usted menciona aquí que yo lo veo muy interesante usted me dice Calderón yo siento que son pequeños y que como que no no caben las cosas a veces las cosas no caben porque son pequeños no es ese el problema el tema es la proporción ¿verdad? yo puedo tener yo puedo tener un espacio pequeño pero si de raíz se diseñó en función a la ergonometría al tamaño preciso que necesitan las cosas para que funcionen en menos espacio soy más funcional que algo grande que no me me entendió entonces vamos a poner un ejemplo o sea este si yo no toco piano de cola no toco piano de cola no sé el tamaño de un piano de cola de lo grandote yo fácilmente por miedo a le pongo o demasiado espacio o demasiado poco porque no sé el tamaño exacto pero cuando yo sé la proporción que son 5 por 3 pues lógicamente le doy exactamente los 5 por 3 que al final son 15 metros yo puedo tener 15 metros de diferentes formas en diferentes proporciones puede ser 5 por 3 ok o puede ser 1 por 15 también son 15 metros pero en esos 15 metros el piano no me cabe sin el marco el 3 por 15 sí me entendió entonces eso es lo que pasa en la mayoría de estos apartamentos tuvieron muchos errores en el discernimiento del diseño de cómo distribuyeron la tierra ahí es que estaba el cáncer por eso se sienten pequeños y es porque no funciona entonces me dice Calderón que yo no encuentro donde pone el escritorio del niño porque le dan para atrás a la silla y lógicamente me guaya o voy a encontrar el cuarto o es como que incómodo porque no se diseñaron en función a los muebles se disfuncionaron lo que él pensaba que tenía que llevar y no es eso es ergonometría lo otro con el tema del parqueo es un dato muy importante porque ni ese edificio ni ese lo van a desbaratar de que para hacer parqueo otra vez exactamente ya ese cáncer lo tienen ellos de por vida y mientras yo identifico el cáncer de esos dos proyectos en este terreno que tenemos aquí yo me vuelvo en la cura entonces yo no creo que el tema sería ah Calderón todos estos apartamentos además tienen todos estos edificios además tienen un parqueo vamos a ponerle dos no vamos a llevarlo un poquito más para allá cada apartamento va a tener un parqueo sí pero vamos a tener 15 parqueos adicionales para quien nos quiera comprar sí esa es la idea ahí sí le dio sí sí es lo mismo yo dije dos porque no le pregué por eso le dio entonces ese parqueo adicional tiene una renta adicional uno dos tres cuatro porque porque van a 20 que ya tienen por ejemplo 70 75 años que no manejan que sí tienen el apartamento pero no necesariamente tienen derecho a parqueo porque bueno ese cáncer ese es muy bueno porque es muy difícil de solucionar al que ya lo hizo ellos no pensaron en eso el edificio está hecho y mucha gente se nos va del apartamento porque ¿dónde voy a parquear el carro? entonces lo que me funciona en Airbnb es un apartamento que tal vez es pequeñito coquetito funciona para Airbnb mañana en el futuro para rentar solo una gente de familia cuando yo no quiera estar encima de eso claro entonces necesito un apartamento un poco más grande de solado para familia yo prefiero que de inmediato sea apartamento para familia aunque lo rente para Airbnb y no hacer cosas para Airbnb que usualmente son pequeños para luego que una familia no se sienta cómoda eso es lo que yo pienso ok no vi más nada digamos teo ok ahí hay un dato muy importante usted me dice Calderón a mí me da mucha cosita hacer apartamento para Airbnb para que después mañana yo no pueda rentárselo a una familia o viceversa eso es lo que da un paréntesis y no tengo tiempo para estar remodelando adentro y no tengo tiempo para estar remodelando ni bregando adentro quiero tenerlo listo entonces ¿cuál fue otro error que cometieron ese y que cometieron esos apartamentos? que es lo que le iba a explicar ahorita ok hay un concepto en arquitectura que se llama la mimesis es la capacidad de yo poder tener esas cuatro esas dos unidades que están arriba abriendo una puerta juntarla solamente abrí la puerta y ya son un apartamento grande cierro la puerta ya son dos apartamentos pequeños es la capacidad de como yo poder trascender en el mercado yo cojo un lagarto este es el lagarto y se me para ahí el lagarto ve que el entorno es blanco y automáticamente ¿cómo se pone? cambio de color blanco y ahí él trasciende y sobrevive pero si no pasa eso se lo come es lo que pasa con esto hace 20 años no había Airbnb hoy viene pero toda esta trutuja se pensaron solamente para hoy y no para mañana entonces en el diseño del apartamento que vamos aquí lo primero que vamos a ejecutar son tres elementos uno la capacidad de yo poder trascender cambiar un apartamento familiar de un nido grande eso es muy sencillo a dos chiquitos sin remodelar porque no es tumbando paredes sin remodelar ese es el primer objetivo del diseño para que hoy lo pueda alquilar el Airbnb y mañana familia para que hoy sean de una habitación y mañana sean de tres todo bajo la ergonometría es el primer pulmón que voy a empujar a raíz de eso voy a tratar de analizar que todos los espacios no funcionen por proporción sino por ergonometría funcional que es otra cosa en función a los muebles yo primero pienso en los muebles en la capacidad en la cantidad de la familia del tamaño de la familia y luego diseño los espacios a través de un concepto abierto evitando laberinto eso también lo vamos a resolver y lo otro que voy a hacer yo voy a hacer el edificio que tiene más parqueo per cápita de todo el pedazo no dos voy a llevar que algún apartamento tenga hasta cuatro para yo ser un monopolio por los años ya sea para el Airbnb o ya sea para familia entonces cuando yo conecto esas tres elementos y en este pequeño espacio que tengo le meto diez apartamentos ahora sí hay negocio lo que veo es mucho desperdicio de dinero es un desperdicio de dinero tener apartamento vacío porque no tienen parqueo y ese por lo menos tiene pero la mayoría por aquí no entonces es un desperdicio yo tener que aferrarme en un Airbnb y no soltarse a la familia que es más fácil en algunos casos depende del momento emocional y el tiempo que uno quiera desear es un desperdicio yo no tener vista al mar porque de ahí se ve si subimos aquí si subimos siete pisos se ve entonces ¿qué tengo que hacer? las áreas que yo no necesito Silvestre que tengan vista al mar ¿cuáles son? los parqueos entonces nivel uno y nivel dos ¿qué tiene que ser? que el área muerta de ese nivel para abajo no se me vende nada y del nivel tres para adelante tres, cuatro, cinco ¿qué son? con vista A y lo envía adelante y la familia A y la ergonometría que tenga una vista no 90 grados sino 180 grados yo necesito que mientras aquí no haya apartamento aquí estamos aquí ¿verdad? mientras ahí no haya apartamento toda la vista la voy a hacer 180 grados entonces se percibe más grande yo no puedo tener una altura como tienen esos apartamentos que de uno piso a esos son 260 no, no tengo que subir hasta R20 para que como mientas son mal entonces se percibe más grande y lógicamente es miopía de valor entonces aquí no he mencionado una puerta de oro ni un piso de diamante es sencillamente basándome en lo escaso del lugar basándome en el cáncer del lugar yo impulso la solución y me vuelvo yo en la cura de ese cáncer y ahí el negocio va para arriba yo no había pensado en eso obviamente ¿me voy entendiendo? sí, yo no había pensado en eso oye a ver qué pasa yo soy enfermo con los vehículos con los vehículos mire cuál es el tema puntual aquí me voy a ponerlo así este es el tejeno mío de 20 metros Silberto 20 metros este es la calle como estamos ahora aquí tengo 20 por más que yo quiera los parqueos van a ser 5 y 5 5 metros aquí 5 metros aquí ¿sí o no? sí en el medio tengo 5 y 5 me va a sobrar 10 esos son mis parqueos cada parqueo va a tener 2.45 entonces yo puedo aclarar mi cantidad de parqueos y mi pórtico va a ser así estructuralmente mi estructura que va para arriba ahora qué pasa ahí yo estoy perdiendo porque la circulación de aquí el ayuntamiento me la va a pedir por encima de 7 metros o sea que ya yo perdí 3 metros de circulación si yo tengo 40 tengo 40 el doble pongamos que ahora hay aquí así 40 metros ¿qué va a pasar? 5 5 en el medio 5 5 5 5 ¿cuánto hay ahí? 20 20 ¿cuánto me sobra? si tengo 40 y ya tengo dos filas de parqueo aquí ¿verdad? otra fila de parqueo aquí otra fila de parqueo aquí todavía me sobran a mí 20 metros de lo cual yo voy a meter aquí una entrada que haga así y una entrada que haga así pero lo que está pasando aquí es que esta cabida central me está ayudando a que los carros entren y salgan por eso por metro cuadrado por porción yo siempre voy a sacar más parqueo de dos tres unidades que individual si yo lo compro no saco tanto ok ahí es que va el tema pero eso yo lo doy siempre y cuando yo tenga la capacidad de desarrollarlo todo sí porque ahí hay que se tranca el juego sí entonces a veces uno dice calderón yo no quiero invertir con mis hermanos mire esta parte que es importante como yo lo veo antes Silvestre uno construía dos niveles este del terreno y este una persona este un árbol esos dos niveles la gente se mudaban usaban la azotea y funcionaba luego yo conseguí un poquito más de dinero y quería subir pero cuando quería inventar a subir ¿verdad? para arriba esta gente comenzaba a que hacer y se iban y no es estético y se dañaba y es un problema entonces si me ponía a forzar y pasaba algo y se cayó un edificio de eso yo perdía porque desde el principio la etapa la hice horizontal ahora si yo en vez de hacer eso en vez de yo terminar 100% estos dos apartamentos de abajo yo digo no vamos a hacer la estructura por fuera completica mi estructura por fuera completica lo que el bolsillo me permite una dos tres lo que den y yo por dentro por dentro activo este un solo con el dinero de este me voy para arriba activo el otro y así voy pues entonces lo que está pasando es que el mismo edificio crece con él si yo me paro aquí y yo veo ese edificio la razón como lo veo por fuera limpio nítido bonito me dicen que todos los apartamentos por dentro están terminados que están pintados que tienen en su cocina pero no es así yo puedo tener lo que está más alto allá arriba terminado y lo bajo están cerrados pero por fuera se ven listo con el dinero que me pagan ellos abajo pongo cocina pongo baño pongo piso al paso pero como es por dentro el polvazo y el malestar no incomoda pero no puedo dejar por una segunda etapa la estructura de afuera eso tengo que terminarlo y pintarlo como están ahí esa es la mejor etapa porque esa parte de la terminación es la parte más cara los baños la cocina los pisos el pañete eso lo parte más cara pero si yo lo encierro en un apartamento una gente yo meto a trabajador a trabajar en un apartamento cerrado lo terminan la gente no encuentra entonces ahora sí eso es etapa entonces aquí la pregunta es ¿cuánto el bolsillo que es lo que vamos a calcular en esta evaluación me alcanza? ok vamos a ver vamos a subir los 7 pisos escenario 1 por fuera ¿cuánto me cuesta? después no puedo para 7 pisos vamos a llevarlo a 5 y después a 3 y ahí vamos viendo hasta donde encaja porque en esta evaluación hay diferentes opciones a ver cuál es ese más sentido no a Calderón sino a Silvestre para que lo logre o sencillamente